Ya me está escribiendo mi jefe de radio que a qué hora, que si me voy a ir o no. No, 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 yo sigo en cabina con Aura allí, me hace muy feliz. No, nosotros, a nosotros, ustedes radio ya les van a soltar otra obra en cadena nacional. Que suelte la otra obra, ¿cómo se llama? ¿Señor Topo? ¡Señor Topo! Suelta, obtenemos una de la obra. Suelte la otra obra y en cadena nacional. No sé, digo esa parte, la verdad que no, no llegué, pero conociendo la empresa yo creo que sí, va a ser así. Ahora, jefe, ¿qué solución nos podrías dar? Yo creo que la solución puede ser que nos vayamos a cadena. Ay, estúpidos. Estúpidos, es verdad, perdón que les diga estúpidos. Está bien. Los hijos están llorando. El hijo está llorando.